Muy buenas a todos mi gente y bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo pues si ha visto el vídeo anterior ya sabéis que vamos a ir a matar a Baila, te voy a enseñar la ubicación donde están las coordenadas y te voy a enseñar los dinos que voy a usar, la verdad es que tengo muy buenos dinos, no voy a tener problema porque ya he matado anteriormente a Baila, así que quiero que lo veas y la verdad es que está que te caga. Lo primero es que hemos ordenado por así decirlo las cosas, hemos puesto los planos donde tocaba, todo donde tocaba y aquí pues no para acercarme Frank, voy a pararlo un poquito porque si no pues se me va a quemar toda la casa. Pues vamos a coger las criocámaras vacías, tenemos 5 pero yo creo que con 4 va a sobrar, lo que es el pelaje y todo esto lo tengo aquí de matar algo, no sé por qué pero lo tengo aquí y ya te enseñaré en otro vídeo cómo conseguir pelaje infinito con los dinos que tenemos. Absolutamente con los dinos que tenemos, ni más ni menos, una espantadera por obis ni nada, si ya tienes estos dinos pues los aprovechas para conseguir pelaje y ya está porque este inbound nos va a pedir pelaje porque en muchos sitios nos va a pedir pelaje y porque toca cosas frías. Lo siguiente que hacemos, que dinos cogemos pues lo vamos a ver, pero antes de nada porque si no se me va a olvidar, antes de nada quiero coger lo que son las piedras rúnicas, las piedras rúnicas que no sé dónde las he metido pero son 30, voy a coger 41 pues no hace falta tantas así que vamos a dividir cantidad, dividimos cantidad y ponemos en 30 y son las que te pide para invocar a Baila, 30. No necesito más, de paso dejo el pelaje y la piel. Vale, vamos a ver qué dinos usamos. A ver, podría usar el rextech pero tampoco, no sería muy lógico, ¿no? Matarlos ahí enseguida tampoco es plan, este mete un montón, pero es que las stats de estos son increíbles, vamos, pero increíble. Mira, por ejemplo este tiene 45.000 de vida que por cierto aún no se le ha recargado de todo y daño cuerpo a cuerpo 1.300, pues ahora tienes 1.350, vale, tenemos otro nivelito más, así que tú por ejemplo vas a venir, vale, los tengo aquí preparados para que vean las stats más que nada con lo que nos vamos a enfrentar a Baila. Obviamente no creo que hagan falta tanto, vale, tantas stats, pero como no quiero problemas y quiero pasarme Fjordool bien, pues lo vamos a hacer con los dinos que hemos ido tameando, hemos ido incubando y todo, o sea que aquí tenemos el que usaba normalmente, mirar qué cantidad de salud tiene este y mirar qué cantidad de daño cuerpo a cuerpo, no hay más, ¿no? No hace falta decir nada más. Con este y un poquito más, pues haríamos Baila sobradamente. Lo cogemos, venga, vale, tenemos aquí por aquí otro que tenemos, este es un poco más fofo, 46.000 y 1.200, ¿vale? Como el primero que hemos visto y luego me voy a llevar el máximo nivel que es el Tila Coleo, que seguramente ya sepas cómo subir al máximo nivel y si no he puesto lo voy a dejar en la parte de arriba. La verdad es que no es difícil, no es difícil, en oficial es algo más complicado, pero tampoco es difícil, así que te recomiendo que lo hagas, ¿vale? Vamos a llevarnos estos cuatro dinos, pero es que aparte voy a llevar el Weaver de fuego, ¿vale? Que lo tenemos por aquí, ¿vale? Para que nos vayamos a Baila, no voy a ir corriendo. El problema es el tema de cuando silvas a un bicho de estos, pues que aterrice. Aterriza, tío. A ver dónde va a aterrizar. Ahí estamos. ¿Vale? Y nos vamos a ir directamente a por Baila. Haceros a la idea que necesitamos 30 piedras rúnicas y pues suerte no diría, ¿vale? Porque suerte va a necesitar ella si sobrevive. Y ya está, ¿vale? Con esto pues nos vamos a ir directamente a por Baila. Luego nos iremos a por Hattiescoil y luego nos iremos a por Steam Burn, ¿no? El que está en Hotuheim. Vale, justamente abajo está Baila, ¿vale? Está la ubicación aquí, ¿vale? Que la tenemos por aquí. Tener cuidado porque aquí hay bichos tochos. Bueno, recuerdo que tengo los dinos aumentados, así que no hace falta decir más. Niveles 300, niveles 400, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, primero voy a meterme con el Weaver de fuego. ¿Por qué? Porque quiero sacar todos cuando ya esté vacía la cueva. O incluso me metería con el de máximo nivel. ¿Vale? Voy a meterme con este y así pues... ¿No lo sentáis por ahí? No sé. ¿Vale? Lo metemos con este y ya está. Y con este limpiamos y luego sacamos los robes. Y ya, pipa, pipa, pa, pa, a reventar. ¿Vale? Muerto, muerto para siempre. Vámonos, para dentro. Voy a por subir el gama antes de entrar porque si no lo vais a ver, nada de nada. ¿Vale? Aquí tenemos bicharra con... Fijaros la cantidad de nivel que hay aquí. Joder, si ya. No hemos empezado aún y ya me están quitando vida. Mirad, 750, 600, 600. Por eso tengo que venir con dinos tochos. Si no, es que no hago nada. Vamos. Vale, por aquí estoy viendo ya la Neos. ¿Vale? Bueno, no estoy viéndolos, pero se oyen. Me quitan 29, me quitan... O sea, que no es que me quiten poco, ¿sabes? Por un golpecito. 29, muchos golpes son 200, ¿sabes? Vale, ahí estamos. Mega Neura, nivel 400. Vale, los niveles son tochos, como estáis viendo. Y si no sabéis cómo subir en nivel dinos salvajes, pues te lo dejo arriba y ya está. A ver, más que nada para que se haga más entretenido. Si tienes tus dinos de nivel 500, pues obviamente si tienes niveles 80, es como que dices, esto que mierda es. ¿Vale? ¿Qué mierda de dinos estoy matando? Pues aquí, pues... 750, pues impone más. Aunque he llegado a ver de mil y pico, ¿eh? En alguna cueva he llegado a ver de mil y pico. Vale, pues ya estamos aquí. Aquí ya sabréis que podéis coger, pues... Miel en cantidad industrial, seguramente. Y si no, pues... Luego cuando acabemos de veisla te daré la ubicación y ya está. ¿Vale? Para que... Pues para que podáis coger la miel que queráis, polímero orgánico, podéis coger un montón de cosas. Bueno, vemos que la cueva ya está vacía, ¿vale? Está vacíita, más o menos, espero. Pues empezamos a sacar a todos estos. Madre mía lo que tiene... Lo que... La que te espera, veisla. La que te espera. La que te espera, menuda, veisla. La que te espera, veisla. ¿Vale? Y nos lo ponemos así, nos lo ponemos... Ay, quería que me habían pegado. La que te espera es menuda. No hace falta tanto, ¿vale? Pero ya te digo que... No quiero problemas y vamos a sacar a estos. Madre mía que no voy a poder casi ni moverme yo. Espérate, voy a coger el de máximo nivel antes de nada porque si no luego para poder subirme me las voy a ver negras. Ahí estamos. Vale, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Y aquí es donde se invoca, veisla. Te pide 30 piedras rúnicas, lo que te he dicho antes. Y nada, pues... Fabricar. Veisla ha sido invocado. Vale, vamos, vamos. Silbar. Neutral. ¿Vale? Para que todo esté neutral. Así en cuanto venga a atacar, pues... Ahí está, vamos. Madre mía, chaval. Bueno, yo en verdad no me haría falta ni pegar. Hay que esperar que veisla baje porque, hostia, el Weaver también se ha metido. Pues bueno, que se vaya pegando contra el Weaver. El Weaver si muere me da igual. Me puedo... Tengo huevos, ¿vale? En la nevera. Y pues nada, hay que esperar que baje. Ya le hemos quitado un trocito, ¿eh? Baja, baja. Vale, ha matado. El Weaver está matando ahí... Solo. ¿Qué está jugando? ¿Solo o qué? No quieras, ¿eh? Ahí estamos. ¡Que baja, que baja! ¡Que baja, que baja! ¡Que baja, que baja! Ahora, ahí, ahí. Cuando baja es cuando hay que darle tela. ¡Tela, candela! ¡Vamos, vamos! ¡Mueve, que te va a caer! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Lo bueno es que este tiene sangrado. Y es lo que mola. Le quitamos bastante, la verdad. Mirad toda la vida que le quitamos. Es nivel... No sé qué niveles, la veisla. Supongo que será nivel 1, pero los que saca son más de nivel, ¿eh? No son nivel 1 tampoco. Así que nada, vamos a tope. ¡A tope! Vamos a reventarlo. Madre mía, le hemos quitado un montón ya. Ya le hemos quitado un montón. Y nada, pues espera otra vez que baje otra vez. Y lo mismo, así sucesivamente. Lo que pasa es que el Weaver me da que va a morir seguramente. Porque veisla parece que no, pero quita vida. Quita un montón. Y nada, pues esperamos que baje otra vez. Mira. Y la colea acaba de pegar un truñaco que flipas. Lo bueno es que se mueve bastante bien el Weaver. Le quita poquito. Pero se mueve bastante bien y le quita 600, ¿eh? Esto es una pelea a muerte, vamos. Esperamos que baje otra vez. Y si te quita a ti vida, pues mientras tú puedes beber la vida a mi final y todo eso. Mientras está arriba, pues no pasa nada. ¿Bajas o qué? Oye. A ver qué niveles son los que invoca. ¡Baja, baja! Yo estaba esperando. Ah, cuando quieras, ¿eh? Me tiene la colea, tío. Tiene ganas de comer algo. Tiene ganas de comer. Vale. Veisla 100, nivel 100. Son los que salen. Vale, que baja otra vez. ¡Vamos, vamos! ¡A tope! ¡A tope! Madre mía, chaval. Vale, ya le queda menos de media. Vale, a mí yo tengo la vida entera. O sea que me está tocando lo que es un poco el bagajo. Me está tocando el bagajo. Chiquilla. Me estás tocando el bagajo, tío. Me estás tocando... Me estás tocando el bagajo, tío. Si se quedara aquí abajo, duraría na' y menos. Pero na' y menos, vamos. Na' y menos. Mirad cómo se va. ¡No huyas! ¡Cobarde! Y bueno, si tienes un rifle, pues mientras puedes ir disparándole y todo eso. Pero bueno, lo que veis es el Weaver. Sería buena idea también que el Weaver vaya a fuego. Tal, neutral, que vaya atacando a Baila. Y tú, pues mientras, tranquilito. Es un Weaver que se ve más o menos bien. ¿Se ha cansado o ha muerto? Ah, no, lo ha dormido. ¡Lo ha dormido! ¿Lo ha dormido? ¿De qué vas? ¿De qué vas? Lo ha dormido, ¿vale? Porque en la Baila duerme. Duerme, Dinos. Pero bueno, mientras haya dormido no quiere decir que vaya a morir. Está durmiendo. Madre mía, Baila. La que va a morir, Baila, me parece a mí. Ha dormido, tío. A mi Dino, tío. La primera vez que lo veo, ¿eh? Y mira que he matado a veces a Baila. Pero mira, mira, mira. Vale, ya muere, ya muere, ya muere. ¡Vamos, vamos! El último, el último suspiro. ¡El último suspiro! Ah, pues sí que la mato. Mira, al final, mi River de Fuego ha muerto. Bueno, es lo que tiene. Es lo que tiene, tío. Está dormido, pues, has caído. Vamos a ver qué tenemos. ¿Eh? ¿No mata nada? Vale, lo ha terminado uno de mis Dinos, ¿no? Imagino. Te reviento, ¿eh? ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? ¿Eh? ¿Dónde están mis casas? ¿Lagón de roca? ¿Tú lo tendrás? ¡Ahora que sí, tío! ¡Tú lo tienes! ¡Tú lo tienes! Y vamos a ver que tenemos Plesiosaurio, montura con plataforma. El trofeo este es importante, ¿vale? La reliquia esta de Baila hay que guardarla para el siguiente porque luego la araña y todo eso no lo pide, ¿vale? A ver, 30 elementos. Muy bonito, muy bueno. Vamos a ver, oficial montura. ¿Eh? ¿Cuánta armadura tienes? Una mierda porque tengo la ascendente ya. Esto es una mierda. Bueno, esto no. Esto es lo único que no tenía, ¿vale? Que tengo 100. Ahora sí que lo cogemos. Vamos a montura de MyWin. Ahí estamos. Y la montura del Caligoterio. Pues nada, tenemos ya a Baila muerta. Habéis visto, pues, mi Weaver ha muerto. La verdad es que no es algo que me guste. Pero bueno, te vuelvo a repetir que tengo huevos. Me tocaré incubar otra vez otro Weaver. Porque la verdad, Weaver de fuego hacía su papel. Iba muy bien. Y nada, pues, ¿veis? La vida le ha quitado un cuarto. Le ha quitado un cuarto a cada uno, más o menos. Así que, no hay ningún problema. Yo creo que no vamos a tener problema para Hattie, Skoy y Stimburg. No vamos a tener problema. Así que nada, vamos a ver. A ti te ha quitado un poquito más. Pero tú tienes 45.000. Pero bueno, os recuerdo que no he venido con la vida llena. ¿Vale? Cuando vaya por Stimburg y Hattie, Skoy y te gola en vida llena. Y ya está, ¿vale? El Weaver de fuego, la verdad es que se ha colado. Se ha colado metiéndose dentro de un debía. Porque en principio no iba a meter los Baila. Pero bueno, no pasa nada. Así que nada, me voy a tener que ir a pata. Es lo único que me toca en la moral. Que me va a tocar ir a pata, va a ser. Cerdo. Me va a tocar ir a pata, tío. Porque ya no tengo el Weaver. No tengo el Weaver, tío. Bolo. Aquí podemos coger un montón. Vamos. Y la miel, pues, mira. De momento, lo que podemos hacer es consumir. Y nos comemos una. Y nos comemos dos. Tenemos un montón de miel, un montón de polímero. Así que no vamos a ir a casa. Vamos a tardar un poquito. Y bueno, de paso veremos el huevo, ¿vale? Me ha matado un Weaver de nivel 174. La verdad es que no era muy bueno. Pero yo creo que cogí un huevo más grande. Así que nada, vamos para casa. Guardamos la requiliquia y todo eso. Y ya está. Pensándolo bien. Podría haber venido con el Rob Drey. Hubiese corrido más seguro. Pero segurísimo, vamos. Pero bueno, de paso. Pues he buscado alfas. Que por cierto no he visto ninguno. Y nada, pues. Vamos a guardar las cositas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos el trofeo de Baila. ¿Vale? Importantísimo. Para los siguientes. Lo vamos a guardar en el primer cajón. Polímero orgánico. Flor rara. ¿Vale? Lo que es esto, Dino. De momento lo voy a guardar. Y nada, tenemos 30 elementos. También es muy importante, ¿eh? 30 elementos. Chaval, que no se consiguen. 30 elementos todos los días. Vamos a meter. A ver. Vamos a ver. Por aquí tenemos skin. Bueno, de ese. Pim, pam, pim, pum. Pim, pam. Pim, pam, pim, pum. Vale, tenemos aquí, pues, cosas, tío. Tenemos de todo, tío. Vale, vamos a ver el Weaver de fuego. Weaver 180, me ha matado un 174. O sea, que está perfecto. Lo puedo fertilizar sin problema. Lo puedo criar sin problemitas. Sin problema. Lo metemos por aquí. Y aguanta lo mismo, ¿no? Sí, aguanta lo mismo. O sea, que no me hace falta para... No me sirve para nada. Pero para nada. Y bueno, tenemos el dragón de roca. Tenemos estos dos. De momento los voy a dejar en lo que es la Crión de Vera. Vale, porque no me hacen falta de momento que se vayan cargando. Y la idea es hacérmelos en alfa. Lo que es la araña, el Dinopithecus y el dragón. Pero bueno, para eso, pues, nos tenemos que preparar. Que también lo veremos antes de cada voz. Y ya está, chicas. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes, dale un like. Suscríbete al canal si no lo estás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.